Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector, y el día de hoy te traigo una segunda entrega sobre qué son las falacias y algunos ejemplos, así que, acompáñame. Bueno, tenemos que comenzar este video recordando qué son las falacias, y para esto vamos a dejar en claro que estas son razonamientos o argumentos aparentemente válidos, pero que en realidad no lo son. Sí, pareciera que lo son, pero no. Las falacias se pueden dar tanto de manera intencional, queriéndole ver la cara al interlocutor, como también de manera accidentada. Sin la menor intención de querer ser falaz, en muchas ocasiones nosotros razonamos de la manera incorrecta, y pues bueno, la idea precisamente de estudiar las falacias es tanto que no te las apliquen a ti, como que tú tampoco las apliques sin darte cuenta. Así que, vamos a comenzar con el primer tipo de falacias, que es... El argumento ad novitatem, mejor conocido en español como apelar a la novedad. Así es, hace unas semanas en la primera parte de las falacias comentábamos lo que era apelar a la tradición, argumentar que algo es correcto, porque siempre ha sido así, y ahora tenemos su contraparte, que sería apelar a la novedad, argumentar que algo es correcto, porque es nuevo. En realidad, la eficiencia de un producto, o la veracidad de una acción, no radica en que sea vieja o que sea nueva, sino en algunos otros factores comprobables. Esto, lamentablemente, es bastante común creer que las cosas, solo por ser nuevas, son correctas. De hecho, incluso así se nos venden muchos productos, argumentando que como es lo más nuevo, tienes que comprarlo porque es lo que más te conviene. Y no, de hecho, pasa mucho con los productos electrónicos, que en realidad si te pones a estudiar sus características y todas las cualidades que ofrece el nuevo producto, en realidad o no es mejor, o a lo mejor sí tiene ciertas ventajas sobre otras versiones anteriores, pero no son ventajas aplicables a ti. Es decir, podrías comprar un producto no tan novedoso, a un mejor precio, y que a ti te sirva más, porque por las características del producto, el más nuevo no te sirve. Esto, como decía, es bastante común en la compra de productos, pero también en las ideologías. Muchas veces surgen nuevos movimientos o nuevas ideologías o nuevas campañas, y solo por creer que son nuevas, entonces ya por eso son correctas, o son válidas, o son buenas. No, volvemos a lo mismo. La eficiencia o la efectividad no radica en su novedad ni en su antigüedad, sino en factores comprobables. Muy similar a la anterior, tenemos también una segunda falacia conocida como apelar a la celebridad. Sí, justificar cierta idea, acción o producto, simple y sencillamente en el hecho de que así lo piensa, lo hace o lo consume algún personaje importante, famoso, artista, cantante, actor o lo que sea. No, otra vez volvemos a lo mismo. La efectividad o la eficiencia no la determina, el hecho de que algún artista así lo haga o lo piense, sino factores comprobables. Esto obviamente nos lleva o nos ha llevado a muchas personas a comprar ciertos productos únicamente porque algún artista lo consume o lo anuncia, como por ejemplo... ¡Psss! ¡Papá! ¿Ya viste? Traigo el nuevo Smart Watch, el que usa Paco Pirata. ¡El youtuber morro! ¡Ay, papá! Pero también es importante mencionar que esto no solo se da en el consumo de productos, sino como decíamos en la falacia anterior, también con las ideologías. Hay mucha gente que dona dinero, tiempo o promoción a ciertas ideologías, movimientos o partidos políticos únicamente porque un artista los está apoyando o algún personaje importante los está apoyando y no nos detenemos a pensar si nuestros principios o nuestra ideología coincide con eso que estamos apoyando. Obviamente lo ideal es no hacer esto, sino que antes de apoyar una causa, por noble que parezca, debemos de detenernos a pensar si realmente coincidimos con esa causa y no en quién la está apoyando o quiénes la están apoyando. En tercer lugar tenemos LA FALACIA DE LA GENERALIZACIÓN APRESURADA Y esto es tan sencillo como simplemente generalizar. Sí, como conocemos algunos elementos de una misma categoría y nos percatamos de que comparten una misma característica, creemos que todos los elementos de esa categoría también van a tener esa característica. Esto nos lleva a creer cosas como que todos los políticos son corruptos, que todos los alumnos son flojos o que todos los hombres orinan afuera del excusado. Sin embargo, vale mencionar que como otras falacias, esto puede pasar de lo meramente anecdótico al estilo de... Yo te lo digo en buena onda, eh. La verdad es que desde hace 7 años que te dejó Laura, no te has vuelto a dar la oportunidad. Ni para qué, si de todas formas todas son iguales. Sí, con esta falacia podemos pasar de algunos momentos chuscos como el que acabamos de ver ahorita, pero también la podemos utilizar para fundamentar algunas decisiones mucho más importantes creyendo que todos los religiosos son hipócritas, que todos los jóvenes de determinada zona de la ciudad son delincuentes o que todos los inmigrantes son indocumentados ilegales. Así que hay que tener mucho cuidado con esta falacia porque antes de tomar una decisión tenemos que documentarnos bien y no generalizar de manera apresurada. Nuestra cuarta falacia se llama apelar a la naturaleza y consiste en defender la idea de que algo por ser natural es mejor. Y aquí sí debo de tener cuidado, es cierto, ¿verdad? Digo, y todos creo coincidimos en que hablando en cuestión de alimentación o de nutrición generalmente va a ser mejor algo natural, no procesado, con mejores nutrientes, sin químicos y todo eso. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, esto no hace que siempre lo natural sea mejor. Vamos a dejar de lado el argumento de que la naturaleza también ofrece cosas nocivas y eso. Vamos a centrarnos en el hecho de que en muchas ocasiones los avances que ha logrado el humano logran suplir ciertas cosas que la naturaleza tal vez no es que no nos haya dado sino que no nos pueda servir eficientemente a nosotros. Podemos optimizar los resultados de la naturaleza de manera que no siempre lo natural será mejor. Luego tenemos una de mis favoritas que se llama Reductio ad Hitlerum Y sí, Dio, por si el nombre te puede sonar medio Ah, caray, como que Hitlerum lo he visto en alguna parte Consiste en argumentar que algo es malo simple y sencillamente porque algún personaje negativo lo hacía, lo pensaba o lo consumía. Y sí, el nombre viene de Hitler, precisamente porque mucha gente ha defendido la idea de que algunas cosas son malas porque Hitler las hacía, porque Hitler las pensaba o porque Hitler las consumía cuando no nos detenemos a pensar en los factores comprobables que de verdad determinan si esto es bueno o es malo. Si de verdad hay una relación entre eso que estás criticando y la maldad o la nocividad de Hitler, porque también Hitler, como cualquier otro ser humano, tenía cosas malas y tenía cosas buenas. Le gustaba alimentarse bien, le gustaba hacer ejercicio, estaba en contra del tabaco. Entonces también tenía muchas cosas que en realidad podían ser buenas y que no nos detenemos a pensar si eso tiene relación o no con la imagen negativa que tenemos de Hitler. Nadie está diciendo que Hitler haya sido una buena persona pero sí que no todo lo que él hacía estaba incorrecto. Pero como comencé diciendo, esto actualmente no aplica solo para las cosas que hacía Hitler sino que aplica para cualquier persona o grupo social que sea visto de manera negativa y aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque se abre una amplia gama de probabilidades en lo que lo podemos aplicar. Por ejemplo, están los padres que no quieren que sus hijos escuchen determinado género musical porque creen que esto solo lo escuchan las personas de cierto grupo social negativo. Por ejemplo, que el reggaetón solo lo escuchan los pervertidos o que el rap solo lo escuchan los delincuentes. En sexto lugar tenemos la falacia de la pista falsa también conocida como la falacia del arenque rojo. Esta consiste en dar un argumento que no está relacionado aunque aparentemente pareciera que sí. Sí, esto es bastante común, sobre todo en la política. Sin embargo, a mí como profesor me ha tocado miles de veces escuchar algo como lo siguiente. Ah, no, profe. No, no hice la tarea. Lo que pasa es que no vine a la clase de la semana pasada. Cuesta trabajo hacer entender a la gente. Pero en fin, como te decía, esto se da mucho en la política y probablemente yo no sea el único al que le ha tocado ver una entrevista como la siguiente. Disculpe, cuando usted estaba en campaña prometió que iba a bajar los impuestos. Sin embargo, ya lleva tres años en el cargo y los impuestos han subido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy buena pregunta y me gustaría aclarar que esta administración está cumpliendo con todas sus promesas y aunque la oposición ha tratado de detenernos en varias ocasiones nosotros vamos como una locomotora y nada nos va a parar. Y por último, vamos a cerrar este video con la falacia del espantapájaros. Esta, muy similar a la del arenque rojo, consiste en contraargumentar pero el argumento que se está atacando es un argumento que nunca se dio. Aunque pareciera que sí. Vamos a ver un ejemplo. No me gusta la idea de dejar que los niños se vayan solos a la fiesta. Podría ser peligroso. Sí, men, pero sería más peligroso que los tuvieras encerrados en el cuarto toda la vida y que no los dejara salir. Tienen que conocer del mundo. Nunca nadie dijo que la otra opción fuera dejarlos encerrados en su cuarto toda la vida. Sin embargo, es lo que se contraargumentó. Así que sí hay que tener mucho cuidado porque creo yo que esta es una de las falacias que más comúnmente se cae sin darse cuenta. Esta es de las que cometemos más por error o por accidente que de manera intencionada. Entonces, sí hay que detenernos a analizar un poquito qué es lo que se nos está diciendo y qué es lo que estamos contestando porque podemos caer en este error. Espero que este video te ayude. No sé, digo, si estabas estudiando para algún examen o lo que sea, pero también que te ayude a evitar que te apliquen falacias a ti o que tú le apliques falacias a otros. Porque la idea es que cuando discutamos y argumentemos lo hagamos de la manera correcta y con bases fundamentadas. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, espero que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente.